Hola a todos, que no me ha gustado el video de hoy en este video, os voy a poner personajes latinos en caricaturas Empezamos, número 1, Víctor, de la serie Víctor y Valentino Número 2, Valentino, de la serie Víctor y Valentino Ya sé que los voy a poner juntos porque son hermanos y demás, pero mejor separado porque si te digo primero los nombres Víctor y Valentino Y luego voy a decir otra vez la serie que es Víctor y Valentino, para mí no tiene mucho sentido y por eso lo que yo quiero poner separado Bueno, seguimos con la número 3, Luz, de Casabú Número 4, Marco, de Star, contra las fuerzas del mal Número 5, Cuzco, de El Emperador y sus locuras Número 6, Bender, de Futurama Número 7, Baggy, de Hathbin Hotel Número 8, Raimundo Pedrosa, de Duelo Shaolin Número 9, Rex, de Generador Rex Número 10, ahora sí que voy a poner un dúo Que son Ronnie Anne y su hermano Bobby, de Una Casa de Locos Número 11, Sus, de Gravity Falls Número 12, la familia de Coco, es decir, la familia Rivera de la película Coco Número 13, Más y Menos, de los Teen Titans Número 14, Pedro, del anime Excel Saga Número 15, Steve González, de los Looney Tunes Número 16, El Macho, de la película Gru, Mi Villano Favorito 2 Número 17, El Hombre Abeja, de Los Simpsons Número 13, Chad, del anime Bleach Y para terminar, de número 19, Ricardo Martínez, del anime Espíritu de Lucha Bueno, es aquí el vídeo de Ergaz, suscribirse, solo cuesta un poco más Lo que digáis, que no hay latinos, las caricaturas